Se van algún día Pasa el tiempo, yo me voy Todos se van algún día Se van algún día Calles que no me verán Cielos que no llorarán por mí Jamás ¿Dónde vamos a parar? Vos y yo Dos sueños Que no pueden dormir ¿Dónde vamos a parar? Vos y yo Dos pibes Aprendiendo a vivir Pasa el tiempo Y otra vez Se abre en silencio Esa herida La que nunca cerrará La que nunca cerrará La que me hiciste Aquel día Al dejarme marchar ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Vos y yo Dos sueños Dos sueños Que no saben dormir ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Vos y yo Dos pibes Aprendiendo a vivir ¿Dónde vamos a parar?, ¿dónde vamos a parar?, yo y yo, dos pibes, aprendiendo a vivir. Naraná. No, 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 no.